Yo no soy un profesional de los vinos, pero genuinamente está buenísimo, es The 19 Crimes y es una botella nueva que tienen haciendo énfasis en todo lo que es Marta Stewart. Lo pueden encontrar en el Catador. Lo pueden encontrar en el Catador, un shoutout a Catador, muchísimas gracias por permitirnos desarrollar esto, ya ustedes saben por dónde va. Entonces sí, la pregunta que te quería hacer, Leoco. ¿Por dónde va yo? Yo no sé. Que en verdad son heavy, ya. Y está bueno, ¿no? Y que siempre nos apoyan. Sí, pero... No te quille, pues te quille. Que yo me lo dejo por la mitad y tú te hiciste el que no sabe. No, de verdad, porque yo estoy por debajo. Problema. Problema, aquí los crímenes. Entonces, full. Eida, fuerte ese vino. Esta es mi primera copa y yo estoy derretando la... Esa no es tu primera copa. Esa es mi primera, luego quién me sirvió más. Pero a ti te echaron mucho entonces, porque tú has bebido. Entonces, lo que quería preguntar, Wilson, viviríamos en un planeta donde no podemos tener sexo, ya conociendo el sexo. ¿Qué? O sea, conocemos el sexo, sabemos lo que es el sexo, sabemos cómo se siente. Mi pregunta es, ¿habría alguna necesidad o alguna razón de ser? O sea, si no hubiese más sexo y así se acabara, ya no es más, se acabó. Sí, totalmente. Es muy... Para mí es muy de etapas. Entonces, yo recuerdo que cuando yo empecé mi adolescencia y mi adultez joven, yo llegué a pensar en un momento, así de que, textualmente, si la vida se trata de sexo, así de que. Eso fue mi pensar. Años después, que yo entré en una relación, que yo experimento muchas cosas, enamoramientos, rompimientos, otra relación, no sé qué. Escuché a un amigo decir eso, así de que su boca decía, es que la vida... Él acaba de salir del clóset. Es que en la vida todo es sexo y si el sexo no, la vida no importa. Y yo me quedé pensando como que... Y me parece muy loco porque las personas que estudian psicología y los terapeutas, con lo cual he podido tocar el tema, dicen que... Todo... Todo tiene que ver con sexo y lo único que no tiene que ver con sexo... El sexo. Porque el sexo tiene que ver con poder. Con poder. Y me parece muy loco. No me gustaría ver la vida desde ese punto de vista. O sea, pero me chocó todo el sentido que me hizo por un segundo. A mí me hizo sentido por un segundo también. Pero de bueno... No, exacto. De bueno, por ejemplo, en esta etapa de mi vida yo estoy súper... ¿Qué me está pasando más constantemente? La gente dice que tus 30 son lo más cuero. Yo no creo. Yo estoy súper apagadísimo. Yo estoy súper chilling. ¿Pero ustedes de verdad sienten que toda la vida tiene que ver con sexo? Tú sabes que se me hace difícil. Yo tengo mucho POV que yo siento que vienen de ser genéticamente un hombre. Y a veces tú no empatizas con ellos. Es lo más mínimo. Entonces a veces yo te doy uno POV y tú dices eso me parece una loquera. Y yo creo que no tiene nada de sentido. Entonces a veces digo, mira, pues no lo hubiese compartido. Entonces repíteme tu pregunta de nuevo. Exacto. Que si para ti la vida tiene que ver con sexo. Yo creo que la vida no. Pero la necesidad de conquistar y de seguir echando para adelante como hombre. Que eso hay que ponerle entre muchas comillas. Es ahí que comienza como la fricción. Ajá, porque en este caso yo siento que por lo que he visto, que no es mucho, siento que las mujeres no tienen el mismo drive. Entonces yo no pudiese decir que la misma inclinación, la misma necesidad. Entonces en ese caso trato de diferenciarlo. Porque que tú no tengas el dato per se, o sea, tú estás tratando de generalizar en cosas que pueden hacer ruido. En base a lo que yo he observado, quiero que sepan que es mi opinión personal. Exacto. Hablar desde la subjetividad no es problema. Ahora, generalizar desde la subjetividad se puede malinterpretar. Pero hago mucha referencia a que es en base a lo poco que he visto. Ok. Yo. ¿Qué tú quieres decir, Ladan? Que entiendo que es más fácil que yo no genere fricción a que Giovanni me diga, yo como Giovanni Raposo siento que tengo más sex drive o lo que sea. A que Giovanni diga, yo por lo que he visto, los hombres tienen más sex drive. Yo como Giovanni Raposo siento que los hombres. Ok. Ahí tengo los dos. Sí, sí, dale. Pero yo todavía no sé cuál es tu opinión. Exacto. ¿Cómo así? ¿Con qué? ¿Tú piensas que todo se mueve en base al sexo? No. Ok. Para mí el sexo es otra de las cosas como comer, dormir y bla, bla, bla. Y es como que para mí la vida es dormir. Yo pudiese decir que realmente uno se pasa la vida entera durmiendo y tiene que ser uno de los placeres que de verdad mejor se sienten tú dormir. Pero así, mismo como está a dormir, está a comer. Tú encuentras mucho placer en comer. Comerte una vaina que te sabe muy bien, para mí, genera el mismo placer que echarte una papita cuando tienes sueño o echarte un polvo cuando tú lo quieres. El problema con el sexo y la importancia que tiene es porque claramente estamos aquí por eso. O sea, la reproducción y vaina y el reino animal es como que bien intenso en ese sentido también. Incluso hay especies que se matan. Bueno, yo no sé. Yo siento como que nosotros supervaloramos el sexo. Pero yo entiendo que ya nosotros estamos en una etapa humana en donde hay tanto avance, tanta cosa diferente. We ponder. Como que nosotros pensamos. Eso pensamos. Más allá, sí. Que eso traspasó. Yo sí sé físicamente que uno lo necesita a veces y que el cuerpo como que se te pone bruto. Como se antoja. Como dormir y comer. Exacto. Pero eso no es todo. Es como tú dices, es como dormir y comer. Ahora, ya que tú mencionaste dormir, te quiero preguntar. ¿Tú disfrutas dormir? De verdad, ¿tú disfrutas dormir? Mira, yo tengo un tema. ¿Con qué tanto uno disfruta dormir? O sea, dormir per se. ¿Dormir después de que ya tú entraste? ¿Depós de que ya tu conciencia pipafo? Ahora estamos durmiendo. Sí. Cuando tú te levantas, tú dices, qué bueno que dormí. Tú lo piensas. Tú dices, hey, dormí. O sea, ¿tú disfrutas dormir? Yo creo que uno disfruta ese momentito después de que ya tú te despertaste. Pero en ese momento tú estás despierto ya. Entonces, pudiese decir que ese placer es de dormir y no de despertarte o de estar en tu cama. Porque a mí me da mucho placer estar en mi cama. Pero lo camuflo como dormir. Ok. Para mí el placer está en ese momento antes de quedarte dormido y cuando recién te despiertas. Que no tienes que pararte de la cama. O sea, recién te despiertas y estás en la cama todavía, eso da mucho placer. Y antes de dormir, te estás cansado y estás a punto de quedarte dormido, da mucho placer. Pero no el dormir pese porque no se siente nada. Tú estás durmiendo. La pequeña muerte. No, esa no es la pequeña muerte. La pequeña muerte del orgasmo. La pequeña muerte. Por ejemplo, cuando tú estás comiendo, cuando tú estás comiendo, hay un rato en el que tú estás comiendo con hambre. Sin embargo, en lo que comes, tú te estás comenzando a llenar. Y ya ahí la comida no te sabe tan sabrosa como en esos primeros cuatro bocados, cinco bocados. ¿Me entiendes? Sí. ¿Es lo mismo? ¿Tú fuiste a bocados? No. Mira, lo pregunto. Busca chivo. La palabra no, no vamos a hablar de comida y no vamos a hablar de restaurante. No podemos cada vez que yo venga venir a hablar de comida y restaurante. Es que tú acabas de preguntar si fuimos al bocados. No, olvídense. ¿Qué pasó? No, no, no. Cada vez que yo vengo hablamos de eso, de comida y restaurante. ¿Es verdad? Sí, sí. Dame, dame. Look it up. Están ahí los videos. Ok. Pero le iba a decir que yo tengo una relación muy extraña con el sueño porque antes yo, o sea, punto, así de que punto, lo odiaba. Yo odiaba dormir. Es como que yo sentía que era un desperdicio de vida y un desperdicio de tiempo y que debería ser no necesario. Te comprendo. Me pasó. En algún punto de la vida me pasó. Y ahora tengo una relación muy incómoda con el sueño en la que yo aparentemente soy un, por naturaleza, soy un night owl de esta gente que... Que está despierta en la noche. Está despierta en la noche. Y como no tengo un trabajo fijo, cuando estoy libre, se me va atrasando la hora de dormir o moviéndose, no sé qué complicado. Y termino durmiendo de día y no hay cosa más horrible que tú tienes que dormir de día con todo el ruido que hay alrededor en esta ciudad y con el solazo y que si tú compartes una habitación tú no puedes cerrar la ventana y trancarla como si fuera de noche porque es incómodo para el que vive contigo. Y a través de los años mi relación con el sueño nunca ha mejorado, como que ha empeorado. Y no sé si... Por eso quería preguntarle como cuál es su relación con el sueño. ¿Ustedes les gusta el sueño? Como que yo soy el único que está enfermo. Usted sabe que me gusta que tú hagas esa pregunta porque por mucho tiempo en mi vida yo tuve una muy mala relación con el sueño o no con el sueño sino con la estructura de mi vida partiendo desde las horas de sueño. Como que yo sentía como que yo me despierto tarde y por eso tengo menos horas de trabajo y por eso me acorto tarde y después me acorto tarde. Como que parecía que el problema era a la hora que yo me iba a acortar y a la hora que me levantaba. Y todo lo demás era consecuencia de eso. Y realmente no me acuerdo de hace qué tiempo para acá ya yo me despierto temprano y me acorto temprano. Solita. Sí. Y me gusta. O sea como que puedo sentir un cambio en mi vida en general por eso por ese cambio. Incluso hace poquito no recuerdo de dónde fue que lo escuché alguien dijo que una de las cosas positivas que trae tú tener por ejemplo una mascota en casa es que una mascota te da estructura y es que por ejemplo una mascota te dice mira a esta hora ya yo estoy despierto o sea si tú pensabas que te iba a dormir a las 10 de la mañana pues no. Sí. A esta hora yo tengo que salir abajo yo necesito que tú me bajes para yo hacer mis cosas y tú tienes que tienes que calcular que tú a esa hora tienes que bajar y que a esta hora tienes que dar comida y que esta hora esto y que esta hora aquello como que ahí me fui por la tangente pero yo tengo una buena relación ahora antes si pasaba una lucha del t*** ¿Tú? Giovanni Me da placerte en mi cama Siempre 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 indudablemente en mi verdad en mi sueño en mi cabeza de que utópicamente hablando los mejores coros son horizontales la gente está más cómoda cuando está horizontal se siente más es más receptiva hace vulnerable la gente está más cómoda más relajada es de que yo me imagino un coro perfecto 20 gente acotado en una cama gigante haciendo coro como cuando la gente hace coro antes de acotarse cuando se va para el interior pero yo siento que hay como dos cosas muy diferentes y es estar cómodo haciendo coro y dormir como que tú estás cómodo en un coro no necesariamente es dormir yo dije que me daba placer te acotado pero ¿Estamos hablando del sueño? sí, pero espérense una pregunta pero partió de sí, sí, sí si, dejen de pelear como un manito dale, dile la pregunta una pregunta relacionada al sexo con lo que estamos hablando ahora let's go y ustedes tienen esa relación saludable o han tenido esa relación saludable con el sexo desde sus inicios en experimentaciones sexuales ¿de qué tú hablas? no, pero nada uno va evolucionando en la vida tiene esos buenos momentos y esos malos momentos no sé de qué haces ¿cómo tú te sientes ahora mismo con el sexo en tu vida? estoy wow, qué buena pregunta se me hace muy difícil mentir mal, mal, me siento mal yo me siento perdido en el espacio-tiempo me pasa igual full, full ¿tú estás perdido en el espacio-tiempo también? no perdido en el espacio-tiempo pero no me siento que estoy en mi peak me siento que estoy en uno de los momentos más como no te voy a decir extraños pero sí como donde debo de evaluar ¿qué es esto? porque me parece que la vida como es un sub y baja probablemente en un futuro me vea aquí otra vez me gustaría desarrollar las herramientas para poder lidiar con esta situación exacto me parece como una etapa de transición en la cual tú me vienes de un punto A a un punto B que realmente no tengo muy bien definido entonces como no estoy en un lugar estable entonces no me parece que estoy perdido en el espacio-tiempo ok y ambos casos son por ustedes mismos o por también incluir sus parejas o sea ustedes se sienten yo siento que siempre yo siento que soy responsable involucra terceros yo creo que siempre involucra un tercero porque para tú tener sexo claro tú puedes tener sexo con ti mismo pero cuando hablamos de sexo obviamente hablamos con una persona o con otro ente y yo creo que es una nomenclatura de dos elementos que tú necesitas tú dependes de una parte de esta segunda parte te entiendo pero mi pregunta la hago porque en mi caso para aplicar mejor en mi caso yo tengo una relación con el sexo muy extraña en la que últimamente yo quisiera a veces como que no tener deseos sexuales impulsos sexuales no quisiera tenerlos y los tienes sí a veces yo quisiera tenerlos me pasa igual ok a veces yo digo bárbaro yo pudiese ahora mismo como que sentir excitación me gustaría sentirme excitado y veo como que trato de que lo que hay que lo que hay no y me siento que la estoy forzando la jugada eso te pasa al revés sí totalmente lo contrario es como que a veces mis impulsos me controlan más de lo que yo quisiera ok y yo me veo lo bueno que ahora ya yo me veo antes era como que simplemente yo estaba acelerado y cuando terminaba de todo lo que ya de todo lo que arruiné o todo lo que force o todo lo que sea me siento como una mierda porque lo hice pero ahora yo me veo es como que Wilson ¿qué tú estás haciendo? ¿tú te estás yendo en una? ¿tú no estás viendo? ¿tú te vas yendo en una? ¿o te va a parar? y una pregunta ¿es la primera vez que te vas a ir? no para nada tengo años como en ese cancito ah ok no es una situación que ha variado sino es una situación que ha permanecido hasta ahora sí de hecho ha mermado ha estado más calmado pero a veces a veces yo digo que no sé qué tan sano es pero a veces yo digo como que a mí me encantaría no tener impulsos sexuales de ningún tipo como que wow esto es como que no es tampoco es algo loco de mi parte porque yo también he pensado eso de dormir como te dije antes yo quisiera no dormir no tener que dormir no necesitaría y me ha pasado incluso hasta con comer es como que yo yo soy malo con un bicocho una pizza aunque se yo a mí me encanta comer sí, yo eres como muy dulcero me encanta comer pero si si me dieran la opción en la vida y que a ti te gustaría no tener que comer más nunca y tú poder existir claro que sí yo lo cogería pero claro con comer sí con termino creo tú pudieses si te ofrecieran la opción de eliminar 100% todos esos impulsos sexuales de aquí para adelante tú pudieses tú lo tomaras yo le preguntaría a Fernando tú sientes que tú usaron 100% de tu cerebro Fernando tú me lo permitiría por favor porque yo tampoco tú es mi pareja disfruta tener sexo conmigo pero el fin y al cabo y si él me dice sí, dale para allá yo muchacho evoluciona tú claro pero hay una pregunta como eso o sea puede que es una pregunta muy íntima pero como esa situación realmente entorpece en cualquier sentido o sea como eso es un problema porque entiendes en tu vida como estos impulsos sexuales salen a tal punto que son un problema es como cuando tú te pones tú te desesperas porque te mandan una foto y tú te pones rápido que heavy tigre te pone rápido una vez te pones rápido y ya de ahí para adelante tú estás pensando como un porcentaje más bajito del cerebro real pero yo debería estar trabajando en vez de estar hablando con este tigre pero yo debería estar ¿por qué yo te pensaba en este tigre ahora? yo tengo algo que hacer es como así o alguien te dice algo de que mira yo soñé contigo ayer y ya yo tengo una gente más en la cabeza 50% el nude exactamente como que esto es ridículo yo no debería estar pensando en esto un esclavo del placer y eso me quilla wow lo bueno es que para mí me gusta como que se siente heavy pero exacto pero no porque yo podría estar haciendo otra cosa como que yo quería estar haciendo otra cosa o concentrar entonces ya me dieron de alta hace poco entonces ya eso me llegó a la cabeza ¿qué te hizo ruido yo a lo del terapeuta? ¿qué? ah que me he dado cuenta que como tengo poco tiempo yendo todavía hay temas que no he tratado pero voy a tratar eventualmente son muy deep imagínate que yo no hablo ni bueno yo las hablo conmigo ok y con él eventualmente shout out ¿cuál es la personalidad de tu terapeuta? me gustaría compartir más con él realmente he ido a pocas citas como a cinco ¿pero tú lo ves como alguien autoritario alguien sutil alguien directo? es muy confrontativo es súper confrontativo pero me he dado cuenta o entiendo yo que es porque yo lo necesito ok o sea seguro él tiró su cálculo y dijo domado este tipo necesita que lo empujen durísimo él está totado así que el tigre me data con la cubeta que le encuentre pero después de que lo entendí pues dejo que lo haga no me trates así que si yo que no no dame con la que tú entiendes que yo necesito y yo lo cojo el golpe como estábamos hablando en episodio pasado de la vulnerabilidad ese tigre si sabe donde dame él de verdad me ha dejado privado en el piso jodido que yo te digo no puedo ir a trabajar no puedo ir para allá sí ha pasado y yo dejo que me dé porque si no lo hace él con el conocimiento que él tiene que él tiene quien más lo va a hacer y con esa herramienta que te da para que tú claro claro me da él la mother y tú la de él como el tuyo la tuya mi terapeuta yo tengo mucho que no voy mucho mucho que no voy voy por un año que no voy a terapia ella tiene una personalidad bien de señora en verdad ella es muy relajada ella lo coge bien variado me explica las cosas cuando yo me tranque ella me dice pero mija tú eres tan inteligente o sea tú acabas de decir las repuestas yo no entiendo por qué tú se trancas y yo le explico no porque qué tú y esto y esto y ella bueno está bien pero tú entiendes o sea por más que tú te sientes así ya tú sabes las repuestas entonces a veces me da tanta vergüenza con ella porque ella me trata como que en verdad yo como que yo sé como que yo soy una persona que sabe pero en verdad tú sabes cuál es mi problema número uno ahora mismo con mi terapeuta y por qué yo tengo un año que no voy a terapia señores porque la última vez que yo fui a terapia fue para resolver el problema que si voy hoy sé que sería la primera cosa de la que yo le voy a comentar que todavía existe que todavía está ahí ahí y yo me acuerdo que la última vez que fui ella lo que me dijo fue pero ha pasado tanto tiempo tú todavía estás lidiando con esto y yo si me aparezco hoy y le digo yo estoy contemplando y voy a buscar otra porque es que yo no puedo yo no puedo decirle en mi cabeza yo cuando para abrirme así con mi terapeuta yo lo que digo no importa qué tan crazy sea lo que yo le monte a este tigre él escucha vaina maloca yo soy un tigre prudente yo soy un tigre ahí entonces tal vez yo me estoy cuidando mucho de lo que ella piense de mí ahora que lo pienso de esa forma yo no yo si tú quieres se lo tiré todo no pero hay más vaina que yo le puedo tirar así él puede preocuparse él puede medicarme qué bueno pero la peculiaridad con mi terapeuta es que esa es la terapeuta a la que yo voy desde hace 8 años o sea es la misma terapeuta desde que yo tenía 16 o sea ella me conoce muy bien ¿entiendes? por lo más que yo digo voy a ir a otros es más yo he intentado ir a otros terapeutas y como que ahora vuelvo donde ella porque ella ya me conoce de pie a pa claro te ahorras un tiempo de build up si exacto por ejemplo hay por ahí un meme un chiste build up es de crear como contexto ajá hay un chiste por ahí de que cuando tú vas a un nuevo terapeuta te lo vas a hacer una presentación un slideshow de tu vida mira este es mi hermano esto es lo que está pasando esta es esta situación estas son mi mamá mi papá esta ah 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 donde te quedaste ok ya finalito entonces el problema es este si ¿entiendes? ¿qué te opina de esto? claro porque no es verdad que tú vas a consumir de mi tiempo tres terapias para saber mi contexto mi amor yo no soy político este vino me tiene loquera ya si este vino está bueno está riquisísimo verdad es la primera vez que nos sentamos aquí en la mesa y que a degustar vino blanco si estoy fascinado mi terapeuta es bien sutilmente sassy como te tira unos menudos sin tu esperado es verdad te agarra la mano te hace de que si es como que estamos hablando y que te digan pero eso no tiene que ver con lo que tú me dijiste antes de ayer pues si y tú como que déjame procesar eso verdad es verdad te lo digo como que era una vez si una vez me dijo no voy a decir el nombre para no meterlo al medio pero una vez me dijo y que no y no será por culpa de de Marta Stewart que es como la causante de todos los problemas de tu familia mira pues si y yo como o sea él va haciendo comentarios y yo le digo Omar pero tú elegiste la violencia y yo creo que hoy espero que hoy se haya convertido en un momentico de volvamos al psicólogo después de un año yo para mí para mí también yo tengo que ir a hablarle de mis vainas sexuales yo debería de ir a hablar entonces una pregunta para acercarnos ya como que a la recta final del podcast del día de hoy ustedes entienden que todo voy a tener que dar para atrás y arrancar por donde comencé porque me doy cuenta de que siempre tengo ese problema de fricción con Gladeline en los episodios y es como que si yo no tengo la data en la mano yo nunca voy a poder decir porque los hombres tal cosa o sea si lo pudiese hacer lo único que pudiese sentirse yo tampoco quiero decir cosas que simplemente inician fricción porque yo voy a perder el punto que quería comunicar la fricción creo que te lo comenté la fricción viene de que ese tipo de comentarios pueden venir de un sitio donde hay que echar un ojo como que hay que ver como tú estás pensando en ese aspecto que tú estás haciendo ese comentario mi problema no es que lo hagas porque la cantidad de gente que hace ese tipo de comentarios de afuera son infinitas mi tema es que tú eres mi hermano entonces cuando te escucho haciendo ese tipo de comentarios como que te lo quiero mencionar para que tú sepas que no se escucha también entiendes o sea si fuese un extraño yo no no eso soy yo eso fui yo que lo hice tú eres mi hermano también yo ok eso pero yo pudiese pudiéseme llevar un acuerdo aquí yo pudiese dejar de decírtelo pero de verdad de verdad mi temor más grande es pensar que tú andas por allá afuera haciendo comentarios así no imposible y que tú seas uno de esos uno de esos chicos más que andan hablando como que son muy machistas no yo soy muy prudente con esa parte ok perfecto digo ustedes tienen los episodios ahí para el que no da seguimiento desde el día uno ustedes se conocen mi vida ustedes saben si algo yo resolví si algo se me queda sin resolver pero a veces quiero hacer comentarios por de cosas que yo siento que me pasan a mí y que veo que le pasan a muchos otros hombres y como no tengo quizá el dato de si a la mujer le pasa igual en menor o en mayor o en menor cantidad entonces no puedo venir y decir oye me está pasando esto porque a los hombres le pasa esto pues entonces tratando de voy tratando de de empatizar contigo y con todo el tema de la inclusión entonces me toca hacer un comentario muy general que obviamente deviate como ese bifurca de la idea que yo tenía que ir a hacer el comentario partiendo de un punto de vista masculino entonces tené que obligarme yo personalmente a hacer un comentario entendiendo que hay igualdad de resultado en ambos sexos en ambos sexos me parece me impido yo poner el punto que yo quería transmitir lo que pasa es que muchas veces esas comparaciones que tú haces entre hombre y mujer esa diferencia puede venir por cualquier otro factor entre dos personas y el género termina siendo algo totalmente irrelevante y eso es algo que se ha venido corrigiendo de un tiempito para acá como que se entendía como que tal vez los hombres tienen un sex drive más fuerte que las mujeres si tú puedes usar el género como un punto de referencia para saber cuál de las dos poblaciones tiene más marcada este factor por eso dice referencia al sexo y no al género está bien pero yo no estoy hablando de eso yo lo que me refiero es que tal vez tú pudieses contemplar dite tú pues decirte un disparate hijos únicos o gente extrovertida o yo no sé qué pero hay cosas que tú mencionas y discrimina entre hombre y mujer que de verdad pareciera que el sexo o género son irrelevantes y ahí es que entonces yo tengo fricción ¿entiendes? no es que tú no puedas comparar porque son más relevantes o yo lo estoy haciendo más relevante de lo que realmente son como que tú haces la referencia entre hombre y mujer en cosas que realmente no hay porque hay diferencial entre hombre y mujer como que puede haber más factores entre esta gran población que tú quieres medir que sean más relevantes ahora hay cosas que definitivamente entre hombre y mujer tiene sentido como por ejemplo masa muscular vaina biológica porque ¿qué pasa? si me voy a género hay todo un tema de una construcción de género que es como vaina como que tú me hables de pelo largo o que como tú te expresas o que si rosado o azul son cosas que de verdad a este punto hay que dejarla atrás hay que dejar de comparar exacto hay que dejar de decir que uno y que el otro no porque género cuenta la leyenda que es un constructo social no quiero validarlo yo creo que sí exacto yo no puedo ni validarlo ni validarlo no soy un experto en el tema pero si a veces trato de hacer comentarios en base a cosas que suceden o que ven que en mi cabeza yo creo que son respuestas del sexo del sexo no del género tú sabes que pero las tiro porque quiero abrir un debate ok pero pudiésemos cerrar este episodio y tratar en el próximo y tener a nuestro experto borrachito ya que nos pudiese corregir si estamos en un o sea si no estamos bien aquí porque yo puedo hablar contigo de todo eso si a ti te gustan las chicas a mi me gustan pero esa chica pero esa chica de aquí para abajo no tiene cuerpo que la hace una chica para ti entiende ese es el género me entiende no que es delicada ah si eso no tiene que ver con mujer no que tiene que ver con mujer exacto que es yo no sé que cómo hablar y ahí tú te das cuenta eso no tiene que ver con ser femenino tú te das cuenta que todo lo que no es lo que tiene en su cuerpo es algo que tú le atribuyas vamos para allá vamos para allá imagíname DM como un hombre heterosexual que realmente está parado en el medio de la ignorancia tratando de no ofender a nadie y aquí está nuestro señor Wilson que nos va a corregir cualquier barra basada y si dijimos una barra basada es culpa de Wilson para que sepan en el episodio o en la plataforma de Patreon donde las personas que verdaderamente disfrutan este programa nos regalan un café para que nosotros siempre tenemos eléctrico en los episodios muchísimas gracias a todas las personas que nos regalaron un café en lo que va del mes nos sentimos eternamente agradecidos si te gusta esto por favor suscríbete nos ayuda muchísimo Giovanni se está bebiendo todo lo que ves de tu oficina se nota podemos hacer un episodio picantísimo en Patreon hablando de ya lo hicimos muchas gracias por la por la podemos hacer un episodio picantísimo en Patreon hablando de orgías vamos a hacer un episodio porque ya lo hicimos antes de grabar este episodio donde hablamos de orgías y todas las orgías en las que el señor Wilson Paulino ha participado y cómo se divide en la que él la organiza de la que a él le he invitado cuánto le cobran cómo funciona qué se usa qué no se usa cuánto comisiona no me escriban no me escriban no me escriban no sé para todo el que le gustó el señor Wilson Paulino la señorita Gladeline Crisar Raposo y yo su amigo el Jehová pero no digan la mesa qué te iba a decir será que sería muy bien y que no digan la mesa pa y que suele el intro no puede encontrar a Wilson en Wilferland en Wilferland y también tiene un canal de YouTube con su podcast muy interesante sumamente interesante que se llama Wilferland y para todo el que lo disfrutó esto fue ¿y tú? la mesa no tú lo vas a cortar William tú lo vas a cortar justo antes no no la mesa sobre un tema que yo desconozco pero el señor Wilson Paulino propuso sobre orgías porque hace recientemente tú hablaste de que en tu podcast tú hablaste de orgías y si no me equivoco alguien más me dijo que había escuchado el episodio que estaba bien crazy que si no me equivoco